Bueno, la verdad que esto es un logro de la comunidad de Sierra Grande. Obviamente hemos venido a cumplir con la palabra empeñada por el gobernador y vamos a estar siguiendo, por supuesto, este proceso y vamos a tratar de que se cumplan con todos los pasos que tienen que cumplir para que en ocho meses a más tardar, Sierra Grande ya no tenga este contaminante, que es un contaminante muy peligroso, que se intenta eliminar en el mundo a partir del convenio de Basilea. Necesitan pedir permisos por la provincia que van a circular, que es la provincia de Buenos Aires, luego necesitan una certificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, necesitan permisos aduaneros de exportación y luego van a necesitar permisos de los países por donde va a circular este contaminante hasta llegar a Bélgica, donde se le da la disposición final. Gracias. 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 Gracias.